Empezamos en junio del año pasado ordeñando 200 vacas con 6 robots. Hoy, ¿cuántas vacas en ordeñe? Y hoy estamos en 310 y la idea es llegar en primavera a unas 420 vacas. ¿Qué es lo que motivó incursionar e incorporar la robotización en el ordeñe? Mira, tenía como proyecto hacer un tercer tambo en el campo y no le veía futuro hacer un tambo nuevo con fosa. Ya tenemos dos y creo que esto es algo distinto. Y la verdad que es mucho más de lo que estaba pensando yo para los próximos 10 años. Algo que se adaptaba mucho más a la gente y la vaca voluntaria. Bueno, precisamente uno de los aspectos que uno escucha aquí en esta jornada de Tranquilas Abiertas es el confort que le entrega al animal. La vaca es voluntaria, libre, o sea que decide ella a qué hora se ordeña y cuántas veces por día. Tiene libre acceso al robot todo el día a las 24 horas. Y la verdad que eso cambia mucho la forma de la vaca, la forma de su comportamiento y se adapta muy bien. Bueno, ahí estuvimos en una de las parcelas. Contanos un poquito cómo es el manejo. 13 parcelas en el medio del robot, ¿cómo es esto? Claro, acá manejamos un sistema que se llama ABC. O sea, hacemos 3 parcelas por día. Le ofrecemos 3 distintas parcelas a las vacas que tienen distinto horario de apertura. O sea, B, el sistema es ABC, B arranca a las 11 de la noche. A partir de esa hora, toda vaca que pasa por el robot, el robot la va a mandar a comer a esa parcela. Esa parcela cierra a las 8 de la mañana cuando abre C. O sea, que toda vaca que se ordeña después de las 8 de la mañana va a terminar en C. Y lo mismo en A, que arranca a las 3 de la tarde. O sea, las vacas en este momento, que son las 12 del mediodía, están en C. Y a las 3 de la tarde van a pasar a A. Eso hace que las vacas, según el horario que pasen por el tambo, van a terminar en una parcela distinta. Y lo que hace es que las incentiva a buscar el pasto nuevo en la próxima parcela. Ellas aprenden más o menos los horarios de cambio. Y las vacas que están más activas o con más producción, van cerca de esos horarios de cambio de puerta para llegar a la parcela primera y comer el pasto fresco. Se conoce que el sistema tradicional de ordeña es en la madrugada. Sin embargo, hoy nos encontramos con algunos conceptos que rompen eso. Y lo que propone el tambo robotizado tiene que ver con mayor producción en otros horarios. Sí, correcto. Increíblemente, los ordeñes por hora van cambiando durante el día. Hay un pico a la mañana, tipo 8 de la mañana, hay otro pico al mediodía y hay otro pico a la tardecita. Pero increíblemente, el horario donde menos van las vacas y donde prácticamente no va ninguna vaca es a las 5 de la mañana. Entre 4 y 5 de la mañana, que es cuando la mayoría de los tambos ordeñan en el mundo, creo. Y las vacas eligen no ir en ese horario. Alejandro, vamos a meternos un poco en el trabajo que aporta el robot. ¿Llega el animal? ¿Problema de leche o algún problema de salud del animal o celos? ¿Qué te indica el robot? Sí, el robot, perdón, la vaca tiene un collar que monitorea la actividad de esa vaca durante las últimas 24 horas. Lo que va a hacer es saber cuántas horas rumió, cuántas horas comió y cuántas horas descansó. Eso, si hay un cambio en el comportamiento, eso genera un puntaje y en los listados de salud, esa vaca va a empezar a subir en el ranking donde es una vaca que tiene un problema de salud. Por ejemplo, si la rumia cae. Eso también está asociado a la información que le da el robot del ordeñe. El robot analiza cuarto por cuarto la conductividad de la leche. Eso, la conductividad lo que indicaría es algún cambio en la calidad o cambio en la leche. O sea, la conductividad lo que podría indicar es que está próxima o tiene mastitis. Eso lo que se hace es, en el listado le genera la información y los chicos deciden y le dicen al robot apartame tal vaca porque está con problemas. Entonces, en la próxima visita a la vaca, la vaca se aparta. Lo que está diciendo el robot es, genera puntajes y necesita que venga el encargado o la persona que está a cargo para interpretar qué es lo que le está pasando a esa vaca y tomar acción. Por ejemplo, si tiene un problema de mastitis puede tener un tema de temperatura o se trata con un antiinflamatorio o un antibiótico, dependiendo de lo que considera el encargado que le tiene que hacer esa vaca. Por otro lado, ¿cuánto aportó para el confort de trabajo del personal en esto, Alejandro? Y los horarios son, la verdad que son mucho más parecidos a un trabajo común. O sea, entran a la mañana temprano, seis y media, pero tratamos de que a partir de las seis de la tarde no haya nadie trabajando y el robot se encarga de ordeñar de las seis de la tarde a las seis de la mañana sin nadie y las vacas siguen viniendo a ordeñarse y yéndose a la parcela. Esa es la idea de tener un horario mucho más, digamos, más humano. ¿La empresa está pensando ya en incorporar uno de estos tres tambos, también sumarle un sistema robótico? Sí, el tambo viejo que es de 1972 lo vamos a readaptar y vamos a pasar a ordeñar también con robots voluntarias y vacas libres. Contanos, contra aquel concepto que pueda haber, bueno, es mucha la inversión, la amortecización del mismo. Y todo el análisis que hicimos previo nos da que se pagaría en menos de cinco años. Así que por eso encaramos y la verdad que por ahora todos estamos cumpliendo las metas que nos habíamos puesto y de hecho las superamos. Así que sí, el número nos parece que es rentable, sí. Finalmente, ¿y quién le costó más adaptarse? ¿Al animal o al personal y la empresa? Sí, claramente la vaca se adapta mucho más rápido que nosotros. Nosotros tenemos que romper algunos tabúes que tenemos y la vaca lo logra mucho más rápido. Sin duda que el freno somos nosotros.